Atlanta, el eterno Vince Carter es la más reciente adición de los remozados Hawks de Atlanta. También puedes leer, si quieren al Tuca como técnico del TRI, esto debe de pasar Carter, de 41 años pactó un contrato de un año y 2,4 millones de dólares con los Hawks, informó una persona al tanto de las negociaciones. La persona habló con The Associated Press con la condición de no ser identificada debido a que el acuerdo no ha sido anunciado. También puedes leer, Chris Fromm es confundido con un aficionado y lo tiran de la bici Carter recibirá el salario mínimo para un veterano y llega para su liderazgo en un equipo en transición y que afronta su primera temporada con el técnico Lloyd Pierce. El jugador más longevo de la NBA, Carter viene de una campaña en la que promedió 5,4 puntos y solo 17,7 minutos por partido. Fue titular en apenas 5 partidos con Sacramento. La próxima será su 21-ra temporada y con su octavo equipo en la liga, fue seleccionado 8 veces al juego de estrellas y promedio 17,7 puntos por carrera. Carter fue el novato del año con Toronto en 1999. Luego de 8 temporadas con los Raptors, fue canjeado a Nueva Jersey en 2004 y también ha jugado con Orlando, Phoenix, Dallas, Memphis y los Kings. Carter se incorpora a un renovado plantel de Atlanta tras el canje de la semana pasada en la que el armador alemán Dennis Schroeder y el alero Mike Muscala pasaron a Oklahoma City. Los Hawks obtuvieron a Carmelo Anthony, quien será dado de baja para que pueda firmar con otro equipo. Los Hawks adquirieron al base Jeremy Lin para que trabaje con Tryon, el primero de los tres jugadores que Atlanta tomó en la primera ronda del draft. Los otros fueron el escolta Kevin Werther y el alero Omari Spellman. Atlanta quedó en el último puesto de la conferencia del Este la pasada temporada, en esta nota, NBA baloncesto Vince Carter-Hawk.